Te mandas sin suspiro cuando tú de mí te acuerdes Rompe el lazo que te oprime y regresa si es que puedes Cuando vuelvas a mis virazos te recibiré con flores Y con dulces melodías de los pájaros cantores No permitas que otras bocas se deleiten con tus labios Guarda para mí las mieles y olvidemos los agravios La distancia nos separa por infamias del destino Pero siempre venceremos lo esclavoso del camino Te mandas sin suspiro cuando tú de mí te acuerdes Rompe el lazo que te oprime y regresa si es que puedes Cuando vuelvas a mis virazos te recibiré con flores Y con dulces melodías de los pájaros cantores No permitas que otras bocas se deleiten con tus labios Guarda para mí las mieles y olvidemos los agravios La distancia nos separa por infamias del destino Pero siempre venceremos lo esclavoso del camino ¡Suscríbete al canal!